La noche a las 22 horas hablará para todo el país el presidente de la República, doctor Raúl Alfonsín. Esto le va a permitir a todos presenciar el encuentro central San Lorenzo en directo por ATC en forma completa. Entretanto, llegaron imágenes también de la victoria que Huracán registró frente a Racing de Córdoba y que no fue fácil, absolutamente. Así, de esta manera, podemos recordar cómo fueron los goles, cómo fueron las secuencias. El primero lo vemos así, Morresi. De penal, 1 a 0 para Huracán. Casi, casi, y a gatas ingresó esa pelota. Pero va a llegar la igualdad para Racing de Córdoba. Una igualdad que le iba a permitir a Noriega colocarse 1 a 1. Y sobre la finalización, después de este gol, descuido de la defensa, muy bien ingresando por el fondo, aquí está otro penal y otra vez Morresi. Esta vez no fue a gatas. Concretamente, y el arquero no pudo, a pesar de su estirada. Gracias. 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 Gracias.